El programa de soberanía alimentaria de la Universidad de La Plata está integrado por seis facultades y reúne a un amplio equipo de docentes, graduados, estudiantes y referentes de la comunidad. La soberanía alimentaria promueve el derecho humano a una alimentación adecuada y a no padecer hambre. Para mí soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a elegir el modo de producción, el modo de consumo y la forma de comercialización en armonía con la naturaleza y con el mundo. Proponemos al alimento no como mercancía, sino como un derecho. Proponemos a la semilla no como algo patentable, sino también algo genuino de los pueblos. Leda es doctora en química y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Este espacio tiene dos grandes objetivos. Por un lado, construir teoría para reforzar los trabajos que vienen realizando la misma gente en el territorio. Y por otro lado, intervenir en el territorio en forma concreta, en forma concreta para dar soluciones a esas necesidades que plantean las comunidades campesinas. Para mí soberanía alimentaria, lo que yo entiendo, significa poder abastecerme yo mismo de los productos que consumo. Comer variedad de cosas. Volver por ahí a las cosas antiguas que se perdieron, ese tipo de cosas. Fomentar el arraigo, el desarrollo, los mercados locales, la relación del consumidor directa con el productor. En las últimas décadas, muchos productores eligieron el cultivo de soja por su alta rentabilidad. Así, se desmontaron miles de hectáreas de selvas, pastizales y bosques. Desaparecen tambos y frutales para generar terrenos de monocultivo. Esto significó la pérdida de diversidad en la producción de alimentos, la contaminación por agrotóxicos y la expulsión de familias y comunidades campesinas enteras. La soberanía alimentaria está muy vinculada con el modo de producción. Donde es la familia la que decide sobre esa producción, dónde va a comercializar, sobre cómo vincularse con otras quintas, con otras producciones. Dentro de la soberanía alimentaria, también importa el aspecto cultural de la agricultura y la alimentación. Es algo hermoso, vos estás produciendo lo que comes y hoy en día la gente te valora mucho lo que hacemos de la verdura, que es sana, ¿no? Y que vuelve a tener el gusto que tenía la verdura cuando mucha gente hoy de 50, 60 años, de cuando era chica. La acción de este programa de la Universidad de La Plata se desarrolla con foco en las localidades de La Plata, Berizo, Ensenada e interior de la provincia de Buenos Aires. Desde el nacimiento de Internet, la posibilidad de acceder a enormes cantidades de información crece día a día. Sin embargo, el acceso a esta información no es igual para todos. Por ejemplo, una persona ciega puede usar un lector de pantalla, conseguirlo e instalarlo. Pero si el sitio web al cual él visita está construido sin unas normas específicas de accesibilidad, él no va a poder, el lector no va a poder leerle al usuario ciego la información que está contenida en ese sitio. Ivana es especialista en informática y participa en la Comisión sobre Discapacidad que funciona en la Universidad de La Plata desde el año 2000. Y entendemos que hay que trabajar por las discapacidades de una concepción, desde los derechos humanos, donde no es la persona la que tiene el problema, sino la sociedad. Entonces, por eso entendemos que tenemos que trabajar por hacer contextos accesibles y hacer defender y garantizar sus derechos. Creemos que la universidad tiene una deuda social con esto, entonces decidimos instalar el tema y trabajar desde diferentes ángulos. El trabajo que desde informática se puede hacer es, más que nada, hicimos todo un relevamiento de los sitios desarrollados en la misma Universidad de La Plata para ver si eran accesibles o no. Muchos de estos sitios resultaron que eran inaccesibles. Aunque la persona se consiga alguna herramienta de hardware o de software para asistirlo en su discapacidad, el sitio de todas maneras está diseñado de tal manera que le limita el acceso. Por lo tanto, después de ese estudio, lo que dijimos fue, la Comisión de Discapacidad tiene que tener un sitio. Y, por lógica, ese sitio debería dar el ejemplo de ser un sitio accesible. El Laboratorio de Investigaciones en Informática modificó el administrador de contenidos de la universidad con un software que permite transformar en audio todos los contenidos visuales. Un video para nosotros es ver las imágenes, las secuencias de imágenes. Para estas personas es que este producto les lea lo que el video quiere mostrar o la imagen quiere mostrar. Este desarrollo, bueno, lo hicimos con herramientas de software libre. Y, bueno, es una herramienta desarrollada íntegramente por nosotros. Ser un ejemplo, ¿sí? Y que, bueno, como tal, las demás entidades dentro de la misma universidad se contagien y modifiquen de alguna manera. Quizás no hay que volverlo a hacerlo de cero, pero que modifiquen sus sitios para que cumplan con esos estándares de accesibilidad. Después de esto que hemos visto, ¿usted quería decir algo? Sí, en la línea de lo que plantea el colega. Nosotros también estamos en la lógica de tener centros de extensión universitaria. Ustedes se llaman colega uno a otro por alguna razón, ¿no se dice? Son profesores. No le decimos a veces, colegas, Oscar. Pero no se conocieron hoy acá, ¿no? Nos conocimos acá. Ah, qué interesante. Bueno, perfecto. Entonces, también llámense colega. Yo pensé que hoy han venido juntos. No, no, no. Te decía, nosotros también habilitamos, Habilitamos, inauguramos el tercer centro de extensión universitaria en uno de los barrios de La Plata y se dio una situación muy interesante que fue invitamos a todas las facultades que en general trabajan en forma desarticulada a poder hacer un convenio con esa organización para poder decodificar las demandas que hacía la población y en función de su propuesta. Y fue muy interesante, dijimos, no forcemos a nadie, invitemos a las facultades. Las 17 facultades firmaron. Y hay un acuerdo entre ese barrio y las 17 facultades sobre un plan de trabajo 2011 para que a partir de las demandas del barrio nosotros podamos estar acercando las cuestiones. Y entendemos esto de la doble vía, ¿no? El conocimiento no está en la universidad y va hacia la comunidad sino que el conocimiento circula y lo compartimos. Oscar, ¿cuál de todos los episodios lo conmovió más? ¿Hay alguno que usted diga, no puedo no mencionar esto? No, el agradecimiento de la gente. Y además, el agradecimiento... El agradecimiento de la gente es de ustedes. Claro, no, 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 o sea, a mí particularmente, sino a los voluntarios, los profesionales que están trabajando. En el área de salud es muy fuerte, es muy fuerte. No porque nosotros no tengamos una infraestructura de salud adecuada, simplemente que a veces a estas personas les cuesta llegar. Y de golpe que la Universidad de Buenos Aires utilice sus mejores profesionales, en un área tan sensible como es el tema de la salud. Se acerca a ellos y les diga, bueno, nosotros estamos para ayudarlos. Incluso, a veces no para resolver un tema de enfermedad. Yo te quería contar, uno de los proyectos dentro de los 22 es, por ejemplo, el de salud visual. Donde los chicos de una carrera que ni se te ocurriría cómo podrían participar y realizar la extensión, son técnicos ópticos. ¿Qué podrían hacer? Hagan lentes. Ellos hacen lentes todos los días, pero hacían lentes y los tiraban a la basura. Escenarios hipotéticos. Y hasta que yo les plantee a la autoridad de la carrera, ¿por qué no le hacen estos lentes a gente que realmente los requiera? Trabajando sobre dos patologías básicas, que son patologías en los toques de nosotros, en los toques de lentes, la miopía y la presbicia, por supuesto. Pero tal vez para vos la presbicia va a ser una tontería. Para esta gente tal vez es la limitación para poder trabajar. Pero sí. Es decir, había una persona que trabajaba en seguridad y lo habían echado. Hace cinco años que buscaba trabajo y lo que sabía hacer era eso. Y bueno, cuando le regalaron el lente, las personas lloraban y la verdad nos conmovió mucho. Esas cuestiones en esa área específicamente son muy fuertes. Yo quiero expresar la gratitud que tenemos nosotros porque ustedes vinieron al programa. Mostraron una faceta muy importante, no necesariamente conocida, mucho menos reconocida. Y de paso nos sirve a todos nosotros como un golpecito de la realidad. De que hay un montón de cosas que pasan y uno va yendo y va haciendo su vida y muchas veces ignora lo que está pasando alrededor. Entonces cada tanto tener algún toque de sensibilidad y de racionalidad y de compromiso con la sociedad que nos rodea suele ser muy útil. Así que gracias por haber venido al programa. Ha sido un programa especial en todo sentido. No solamente porque es un programa especial de verano, sino que es un programa especial para tener alguna vez una caricia en el corazón. Gracias. Muchas gracias. Este programa termina hoy acá. Nosotros seguimos la semana que viene como siempre con Científicos Industria Argentina. Siempre en Canal 7. Siempre en la televisión pública. Chau y muchas gracias. Científicos Industria Argentina. Científicos Industria Argentina.